Música Una institución que está brindando un gran apoyo a las comunidades marginales que estamos a distantes de las escuelas del Estado y de federales y que transmiten una buena enseñanza a nuestros pequeños obviamente con delimitaciones, quiero suponer que es por el recurso que en ocasiones les hace falta al gobierno porque nosotros carecemos de muchas cosas en nuestra institución y más los líderes carecen de esto por falta de material didáctico, de unas buenas instalaciones obviamente yo sí quisiera yo pedir a nuestro gobernador, a las autoridades competentes de esto que nos apoyen en esto porque estos chicos aunque no tengan una universidad o una carrera terminada pero bueno tienen unos conocimientos y un entusiasmo de darles un conocimiento a nuestros hijos y que se ha visto reflejado en muchos de nuestros pequeños que van a nivel preparatorio, a nivel licenciatura y esto quiere decir que ellos dan una buena enseñanza a nuestros pequeños sí les sigo insistiendo de que tenemos muchas necesidades más en los útiles escolares, a nuestras comunidades no llegan en ocasiones apoyos del Estado lo que da el CONAPE, como nos dicen nuestras autoridades, son muy pocas son muy pocas que nosotros requeriríamos más